saludos cordiales en esta ocasión vengo con los pasos para instalar la nueva versión de las voces de vocalizer 3.7.2 en pro pero antes de iniciar con este tutorial verdad quiero darle las gracias a todas aquellas personas que se han venido suscribiendo a mi canal esperando que el contenido sea de su completo a grato ahora si iniciaremos con el tutorial para ello vamos a hacerlo desde cero y empezaremos a la carpeta de Samsung se abrió mis archivos mis archivos y vamos a buscar vocalizer damos doble flex sobre él deslizamos de izquierda a derecha acá ya se nos está instalando por aquí demora un poquitito verdad pero lo suficiente para esperar y traerles todo completo más o menos de su vez listo vamos a darle a abrir damos doble flex que si ahora sí vamos a español de chile en la lista español de colombia español de colombia escuchar muestra cargando hola encantado vamos a descargar aquí ya se nos está descargando mientras este se nos descarga con esa iniciaremos verdad con el chile español de méxico angélica escuchar muestra hola encantada escuchar muestra vamos a parar y vamos a descargar la versión pro igual y ahora sí vamos a esperar a ver cuál se nos va a descargar primero con la que se nos descargue con esa iniciaremos ¿verdad? entonces por acá se nos están descargando ambas voces estaba por español de méxico angélica 4% ok vamos a ver español de chile español de colombia español de colombia carlos guión 35% en la lista carlos guión 35% carlos guión 36% carlos guión 37% carlos guión 39% carlos guión 40% español de colombia mientras tanto se nos descarga vamos a ir viendo algunos ajustes ajustes que se nos encontramos en la parte de arriba ajustando elementos del 1 al 8 de en la parte de arriba deslizando de izquierda a derecha y nos dice ajustes ¿verdad? forzar ajustes de tono forzar los ajustes de tono de tono forzar velocidad de habla velocidad de habla bueno la velocidad de habla es para ver si usted la quiere más rápido o más bien forzar volumen forzar volumen forzar volumen forzar volumen forzar volumen no marcado no marcado no marcado puntuación bueno creo que no me voy a dejar hasta que no instale ahora entonces vamos a darle unos segunditos y instalando comillas español de colombia carlos comillas punto por favor con espera elipsis 4% punto barra de progreso listo instalando comillas atras ya se nos instaló español paréntesis de apertura entonces vamos a darle inicio la L porque yo estoy utilizando topback y vamos configuración de tolva doble click configuración de tolva configuración de texto a voz configuración de texto a voz motor preferido motor preferido motor preferido no marcado con la botón de selección de vocalizar atención le decimos que si motor preferido no más no más no hay voces instala si votó instalando comillas panes colombia carlos comillas punto por favor como espera el inglés botón atrás ctb chica vocalizer atrás motor preferido no marcado como a botón de selección motor de texto a voz de samsung 1 de 5 en la lista ctb chica vocalizer en uso texto a voz motor preferido ajustes ajustes en la lista mostrando elementos del 1 al 8 de forzar ajustes de tono forzar ajustes de tono forzar los ajustes de tono de ctb chica vocalizer sobre los ajustes de tono de la aplicación punto no marcado coma casilla de verificación se marcó el elemento punto mostrando elementos del 1 al 8 de 30 no marcado mostrando elementos del 1 al 8 de 31 forzar ajustes de tono forzar los ajustes de tono de ctb chica vocalizer sobre los ajustes de tono de la aplicación punto no marcar forzar velocidad de habla forzar velocidad de habla de ctb chica vocalizer sobre velocidad de habla de la aplicación no marcado coma casilla de esto es la opción si ustedes quieren. Para poner muy rápido el sintetizador, entonces tendré que marcar esa opción y marcarla ahora y posteriormente hacer un clic más hacia la derecha donde nos sale la palabra velocidad de habla, le dan doble clic para que se nos active y así ustedes van modulando la rapidez que quiera, pero ahorita en este momento la voy a dejar así como está, para que sea mejor con presión. Forzar volumen, forzar volumen de STV Chica Vocalizer sobre volumen multimedia, no marcado coma casilla de verificación. Acá pasa exactamente lo mismo, si usted lo marca, escuche. Se marcó el elemento punto, mostrando, forzar volumen, forzar volumen de STV, no marcado, mostrando elementos del 4 al 3 del 31. Ahora como más alto, pero al mismo tiempo siento como un poquito más aire. Claro que ustedes marcando esta opción, abajo te dice volumen, ¿verdad? Entonces donde te dice volumen, tú lo puedes llevarlo al nivel que tú quieras, ¿verdad? Se marcó el elemento punto, coma casi, procesar puntuación, se marcó el elemento punto, puntuación. Entonces en especial que estoy escribiendo, ¿verdad? Entonces yo le voy a convertir todos. Un, dos, dos. Pero estoy al gusto de ustedes. Usar procesamiento de números. Procesamiento de números. Procesamiento de números. No pasa que sea pares. Ajustes. Procesamiento de números. Eh... Diccionario de usuario. Diccionario de usuario, no porque no tengo. Diccionario de usuario. Agregar palabra. Agregar una palabra nueva al diccionario de usuario. Luego les diré en otro tutorial, si se lo permite, que podemos hacer con este, agregar palabra, ¿verdad? Agregar palabra. Agregar una palabra nueva al diccionario de usuario. Bueno, les comento rápidamente, es agregar palabra. Es cuando nosotros eh... Nos estamos utilizando el Hearshow, ¿verdad? Que se trae una opción de vista negra. En la cual uno puede filtrar ese molesto cartel que trae eh... El WhatsApp a la hora de grabar un audio. ¿Verdad? Entonces este, esa es la facilidad que nos brinda. Español paréntesis de apertura USB. Atrás. Teclado oculto. Como nosotros no estamos utilizando... Ajustes. Agregar palabras. Por ahí. Como nosotros no estamos utilizando el Hearshow, sino que Tallback, para esto viene... Este, agregar palabras, ¿verdad? Eh... Como les digo, le haré la demostración para no ser tan demasiado extenso este tutorial en en una segunda parte del localizer, claro. Exportar archivo de diccionario. Exportar archivo de diccionario. Avanzado. Forzar idioma. El idioma seleccionado se utilizará siempre coma sin tener en cuenta los ajustes del sistema cualquiera del Pablo. Ok. Necesitamos... Ok. Ademas, a ver. se nos desactiva el sintetizador automáticamente empieza a ocurrir otro sintetizador que sea uno que nosotros seleccionamos que sea Vocalizer o de Samsung o el Eloquiense entonces Otro CTB chica, motor de texto a voz de Samsung compatibilidad mejorada utilicé alguna de tus aplicaciones, tiene problemas para reconocer algún idioma de CTB chica Vocalizer no marcado coma casi se marcó el elemento esto puede estar activo este dice descargar solo con Wi-Fi si ustedes tienen Wi-Fi lo dejan activo si no tiene entonces ok yo lo tengo con Wi-Fi porque en el caso de este sector ahí está la opción de datos solo con que lo de marketing ya podríamos utilizarlo ¿verdad? entonces esta sería una configuración para ver cómo se instala y ciertos pasos ¿verdad? para que se nos active bueno se nos instale y nos funcione bien el Vocalizer ¿verdad? entonces espero que sea de de su agrado y gran utilidad ¿verdad? y si Dios lo permite nos daremos la página 41,87GB grande barra obliguación 122.3